Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. El uso del dióxido de cloro para la prevención o tratamiento de la COVID-19 podría provocar serias complicaciones de salud. Así lo advirtió la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Podría causar insuficiencia respiratoria, ritmos cardíacos anormales, insuficiencia hepática, entre otros. El alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, aseguró que la construcción del mercado del marisco no es un capricho de él. Aclaró que hay un presupuesto tope de 40 millones de dólares, lo que no necesariamente implica que sea el costo de la obra. Dijo que el proyecto será llevado a licitación. Y la vacuna rusa Sputnik tiene una eficacia del 91,6% frente al COVID-19 en sus manifestaciones sintomáticas, según un análisis publicado por la revista médica The Lancet. Y así finalizamos. Será hasta la próxima.